aquí donde se ponen todos los revendedores a vender comida, apoyos, bueno, mira ahí tienen tiene una gente por la izquierda, de 600 pesos, 600 pesos, la fiara y estas cosas con el reloj bajito Hello Pitbull como esta la cosa Comenten, suscríbanse y compartan Bienvenidos a nuestro canal, Secretos de Familia queremos que estén con nosotros bien atentos porque ahora vamos para la calle porque se vienen cosas buenas Bien atentos Bien atentos Así como estreñillo, si estén bien atentos Echa, mira mamá, que pelazo Caballero, tremendo cambio Vamos por la calle Alejandra Sale A ver el peinado que te hice hoy Caballero, estoy aprendiendo Antes yo no tenía el pelo más largo, me lo hacía mucho Incluso hasta embarazada Pero ayer en la iglesia se le hicieron a Salem Y yo bueno, retome mi tiempo Que linda Secreto de familia Todo pasa Miren como ese coche acaba de soltar a una mamá Y la otra del lado de allá también está en su punto también El problema es que la caminata de hoy es larga Así que Tiene que aguantar el coche Caballero, cabe agregar que este coche es un héroe Este coche, mi suegra Lo compré en una venta de garaje Este coche es apasionado Ese coche es apasionado No toda Cuba, pero sí toda la mar La Habana y sus alrededores Un helado Frozen, como le dicen aquí Aquí es donde se ponen todos los revendedores A vender comida, pollo Bueno, mirá, ahí tienen Pollo y La monada, creo que Uno, dos, tres Ustedes saben, esta zona aquí es muy céntrica En Alamar, la zona 6 Mira, venden flores ahí Otro kiosco Y una venta de garaje Otra venta de garaje Generalmente las ventas de garaje son de cosas usadas Pero bueno, también ya aquí la gente mete cosas nuevas Parece que es piña Pero de esa es más barata que Donde normalmente se usa Pues hay una pila de gente Caballero, bienvenido Que seguro hay pollo Cola en Alamar Para comprar comida Y ahora Déjenme decirle que ya Ahora no se puede comprar en otro lugar Que no sea en tu municipio Y el día que te toque A la hora que te toque En el kiosco que te toque Una parada En la avenida de Salem De Alejandra 60 pesos y 80 ¿Te gustó también por lo que veo? ¿Te gustó por lo que veo? ¿Te gustó por lo que veo también? Está acabando, muchacha Mira un coche en Imagüe Así lo tocó a mi mamá Bueno chicos Hoy estoy de Copiloboto Aquí, bueno, les cuento que llevamos Nos tuvimos más o menos aproximadamente 3 horas en Alamar Para salir de Alamar Salimos por la mañana y nos cogió un mediodía Entonces nos atrasamos ahora Porque, mira, mi esposo Salem Nos cogió tardísimo Por culpa de transporte Y nos tuvimos que sentar aquí en el prado Para poder ver el video Para poder estar en el estreno Pero bueno, eso nada nos va a quitar el gozo Vamos a disfrutar de esta salida Hace mucho tiempo que no salíamos Yo estaba loca por salir Por sacar a las niñas Miren que muñecas más lindas Se las recomiendo aquí en el prado Esta señora que está aquí las vende ¿Qué precio tienen las muñecas, señora? De acuerdo a las muñecas De acuerdo a las muñecas Pero ¿qué precio oscilan? Desde 100 hasta 2.000 Desde 100 hasta 2.000, 2.500 Miren qué bonitas ¿Las hace usted misma? Ah, tiene muy buena mano Está muy bonita Miren aquí ahora mismo Ella está haciendo una muñeca Muy buen don Que tenga buen día Otras bisuterías aquí Ahora mismo estamos en el prado Sentamos aquí para poder estar en el estreno Que el prado en realidad Les cuento No es la calle que vamos a visitar Hoy vamos a visitar Una de las calles que más me gusta a mí en La Habana Miren, este es el prado Qué bonito como hay arte Miren qué lindas aquí las losas de piso Estas están delante del hotel En Inglaterra Miren qué lindo Que están frente por frente Al Parque Central Y esta es la entrada de San Rafael El Boulevard de San Rafael Miren qué obra de arte más bonita Ya que han hecho documentales y todo Con respecto a las obras de arte Cabrón, no me acuerdo el nombre del artista Esa es la entrada de San Rafael Esta es la entrada de San Rafael Granizado Granizado Miren aquí antes había una entrada Que ahora me imagino que esa es entrada ahí Porque todo esto lo transformaron Había un sódano caballero por aquí Debe ser por aquí No, no es por ahí delante Era por aquí delante Que se llama Había una discoteca que se llamaba El Cabaret Nacional Y yo venía muchísimo con mi hermana Aquí al costado del hotel de Inglaterra Antes había mesitas Miren las mesitas ahí Antes había una botella aquí de zapatos Una peletería Peletería Todas estas cafeterías aquí las hicieron nuevas Hay helados, sabores, chocolate, avellana, coco, mango Mmmmm Balbería A ver, esto es una balbería Ustedes saben, el arte nos llama El 6.66 Vamos a ver como están los precios Vamos a ver como están los precios Familia, estamos al costado del Teatro Alicia Alonso Miren, este cine se llama el Cinecita Más conocido así Es un cine donde ponen películas para niños Bueno, ahí ven los muñequitos Hay buenos muñequitos cubanos Y muñequitos de otros países Y para un costado para allá Hay una feria Creo que ya está cerrada Ya a esta hora ya es tarde Bueno, son las... Miren la hora que es Es tarde Antes de un restaurante Aquí todo caballero Siempre con seguridad, vigilado Una cafetería Cafetería, mi sitio Y sus precios Aquí hay una tienda preciosa caballero Miren, nosotros vemos muchas novelas Y tienen una puerta esa de las grandes Miren para allá, que linda Esas puertas grandototas Ahí puede que no se vea bien Porque es camelita Porque esto es puro Pero cuando ustedes la abren Es así, tipo novela, película Así de gente millonaria Y eso está espectacular Como pueden ver Está cerrado Por horas de renovación Aquí venden cosas para la casa Para decorar Y a nosotros nos gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con decoración de casa Miren la exposición que hay aquí De fotografías de ballet Miren que bonito Que lindo ¿Vas a estirar las piernas, Alem? ¿Vas a estirar las piernas? Miren Esta aquí es una tienda panamericana En MLC Pero bueno, eso lo haremos algún día Con un video de la tienda MLC Miren, aquí está la tienda Puma A ver, miren Esta tienda de aquí Antes Era una tienda Puma Ahora mismo Sigue siendo tienda Puma Pero En MLC Que no voy a entrar, caballero Porque para qué me voy a dañar la vista La familia que están viendo Los converse Por supuesto que todas En MLC Miren la chancleta 46.79 Va a ser humano Y la sábado 86.29 Tema Miren la color ¿Te gustan estos zapatos? Este es niño ¿Te gustó? Sí Lindo con el zapato de niño Eso es lo que cuesta Pero un zapato de niño Y este es tapado Y este es tera Los zapatos, caballero Todo paticinado Y esta tienda es girasol Antes era una tienda de Adidas Caballero Todas estas tiendas Antes tenían tenis Tenían mochilas Tenían bolsos Los tenis oscilaban A partir de 70 y pico pesos 75 Seucé 70 y pico Seucé Hasta Te los podías encontrar En 200 y pico Y esas tiendas Bueno Los precios de la Puma Ya la vieron Pero en cuanto Vio la pandemia Y toda esta inflación De los precios Pues desapareció La Adidas Ahora mismo Para encontrar Un par de tenis Originales Es súper difícil Y extremadamente Extremadamente caro Esto que está aquí Es una tienda Tex Que ahora mismo Está cerrada Hubiésemos querido Ir más temprano Pero el transporte No nos ayudó Y seguimos caminando Por San Rafael Miren que lindo Ahí salen Haciendo y deshaciendo De las suyas Esto es uno De los puntos De venta de Tex Esto es otra tienda Panamericana Que también También es de MLC Para serles sinceros Nunca hemos entrado A esta tienda Para nada Para nada Nunca hemos entrado Ahí veo refresco Trigón Miren Mucho refresco Mata Mata Flan Dino No sé qué es esto Sopa Ron Que bien Mucha laterilla 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 Ahí Todo en MLC Esta tienda de aquí Antes era una tienda De moneda nacional Bueno El estado Se lo alquiló A particular Y ahora venden muebles Miren que lindo Esos muebles A ver si se ve bien El precio Miren ahí El precio Miren el precio Este otro jugo De muebles 125 mil pesos Que barato 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 125 mil Sí Vamos a comprarnos uno Mi esposo Ahora mismo Sí Miren que lindo Ese juego de muebles Con la lámpara Y todo Su mesita Y el precio Qué lindo Qué lindo caballero Qué lástima que esté cerrado Me encanta Me encanta Ese columpio Me encanta Me encanta Me encanta Quizás alguno de ustedes Tenga alguno en su casa Ay qué rico para las niñas Para ponerla en el patio Dime mi esposo Acaba de pasar un señor Un hombre por al lado Que dice que el cartón de vuelo Están viniendo ahí en el parque Y hay una gente Por la izquierda Y 600 pesos 600 pesos 600 CUP Un mes pasaban 500 Ya ves 100 Bueno antes Hace unos días Nada más Hace rato Esto era una tienda Antes Aquí arriba Hay edificios Antes era una tienda De cima Aquí venden Pan con perro Todavía sigue funcionando Miren Hay refresco Ay Hay refresco Miren pescado Miren pescado Miren pescado Esta era otra tienda En moneda nacional Que vendían Pasta de dientes Verda Jabón en 8 pesos Pastas de dientes De niño en 10 pesos Esto es Como mi esposo Ya lo convirtieron Un jugo de flujo De computación de fuego Ajá Agua Ludo Se llama Agua Salen pidiendo agua Es que hace mucha calor Caballero Y salen Toma mucha agua Ahora se es a día Esto aquí es una heladería Arlequín El Arlequín se llama A veces hay helado Ah miren Hay helado Y ahí están Las obras de arte Por todo Por todo San Rafael Les decía Que esta es una De las calles Que más me gusta A mi De La Habana San Rafael Y Obispo Miren que bonito Se ve Antes estaba Más feo San Rafael Aquí había una Cafetería Antes Aquí y atrás Había un apartamento Una casita Pero ahora Bueno no sé Que es lo que Ahora porque Está cerrado Miren Esto es particular Aquí había casitas También Casas Ahora hay cafetería Es una cafetería Miren los precios Ron Cigarro Cerveza Agua Aquí había casas Caballeros Todo esto eran casas Esto era una tienda De cime Vendían aseo Shampoo Cosas importadas Para el aseo personal Maquinitas afeitadas Jabón Y aquí Yo trabajé aquí Caballeros Aquí había una casita Aquí yo trabajé Era dependiente Vendiendo ropa Esto es particular Esto es un negocio Particular Miren los precios Antes vendían ropa Ahora El dueño Lo usa Una cafetería Mi esposo Esto es una tienda Belinda Es moda Y aquí Es otra tienda Panamericana Ahora MLC Miren la cola Que hay en la tienda Panamericana Para que venden aseo En esta tienda Caballeros Yo soy graduada De técnico medio En comercio Después hice las prácticas En este lugar En esta tienda Soy dependiente Y cajera de aquí Ahora MLC También Es una tienda De tela Antes era De todo tipo De cosas Aquí Creo que todavía Funciona Es un restaurante Del estado No sé los precios La verdad Caballeros Mira está cerrada Pero antes Era el bien económico No sé Ahora mismo Decirles Esto es otra Tienda MLC Dejen si Les puedo acercar Beben perfumes Ahí En Belinda Antes vendían Calzado Confecciones Chancletas Mochilas Perfume Todo Perfumería Todo tipo Todo tipo De cosas Esto es una Relogería Estoy haciendo Una relogería Entonces Esta hora es particular Hacen ropa aquí Venden ropa aquí Han hecho varias Tiendecitas de ropa Miren otra Cafetería Otra cafetería Esta cafetería Si es vieja Desde que yo trabajé Imagínense Yo tenía 19 años Ya viene funcionando Desde ese entonces Venden pan Refresco Enlatado Otra tienda más Miren que lindas Las cosas que venden Aquí A mi me encantan Mira esa cama Que linda Mami Con sus cojines Caballeros Nosotros nos matan Con tomate 4200 La cama A ver Las mesitas Debe traer con un 18000 La cama La cama Vale 18000 Por supuesto Que sin los cojines Sin nada En la mesita de noche Vale 4200 Que por supuesto Sin la lámpara El cojines Lámpara Diferente Miren una mesa Circular Para ahorrar espacio En casa Estaban 4 personas En esa mesa Una familia Aquí ven Esta es otra Barbería Barbería Infantil Y arriba Hay apartamentos Con barbacoas Y con todas Esas cosas Aquí todas Estas casas Bueno Mi mamá Vivía por aquí Cuando era más joven Miren Aquellos guerreros Ahí Otra tienda De ropa ¿Qué es eso? Antes Estaba 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 Ojaún Paquete Ahora Es una tienda De joyas La casa De oro Y la plata De la plata Es esta La casa De la plata Miren Que lindo Caballero La cadena Con sus jaretitos Se puede Se puede Sigue siendo Del estado Pero ahora veo Que habíamos cosas A particular No, no Mira Lo primero es A particular Súper bien Esa es una tienda De aseo De jabón De desincrustante De desentrasante Del estado Ahora en el particular De nuevo Tienda más De testigo Y aquí enfrente Esto Es una Feria Se llamaba La feria Fin de siglo Que vendían ropa Zapato Todo lo que las personas Traen de afuera De otros Pero bueno De afuera Se vendían Aquí Y ahora está cerrado Por reparación Nos están reparando Todo por dentro Vamos a ver Que sacan después De eso Es un restaurante Feria ¡Suscríbete! 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 1,800 las gafas que brazo tiene? ¿Qué brazo tiene en la gafa muchacho? ¿Qué brazo tiene? ¿Qué brazo tiene en la gafa? ¿Qué brazo tiene en la gafa? ¿Cuántos cientos de mil pesos en la gafa? De todo, aquí se vende todo. Por supuesto estos zapatos son de Rusia. Los chancletas también, nada, se vende aquí a la misma orina. de mil ochocientos y 550 y el taco será él me han preguntado mucho 700 mira mami, el pasto viviente de Cusate, que precio tiene? 250 bueno todo esto por ir para allá son casa los precios de los restaurantes ahora es en MLC todo por supuesto que precio tiene las tiaras y estas cosas los relojitos vamos volviendo con la niña hay anillos también hay anillos que precio tiene los anillos? y estas cosas son trompitos son trompitos bueno familia hasta aquí ya vamos cerrando el video de hoy ya se terminó la calle San Rafael como ustedes ven aquí termina el boulevard el boulevard San Rafael la calle continúa por ahí por allá atrás nada queremos que se suscriban que comenten que compartan que le den like y denle mucho amor al video caballero nada desde aquí de este rincón de Cuba les decimos chao, chao, chao chao